Su madre, como un mexicano, mi pedo, Dios mío, no, 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 oh Dios, 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 que diábrese. En Estados Unidos, una mujer en su casa es testigo de los desgarradores lamentos de lo que parece ser un alma en pena que pide ayuda. Vamos a ver este impactante registro. Gracias por ver el video. Daniela Reina nos envía el siguiente caso. Unos jóvenes, mientras hacían un baile de TikTok, una escalofrente muñeca que tienen detrás se comienza a mover. Vamos a verla. Unos jóvenes, mientras hacían un baile de TikTok, una escalofrente muñeca que tienen detrás se comienza a mover. Nicolás Flores nos envía el siguiente caso. En una carretera de México, el conductor de un tráiler se baja a revisar las llantas de su vehículo. Mientras lo hacía, unos aterradores gritos se dejaron escuchar entre la oscuridad del lugar, algo que en un momento se tornó sumamente aterrador. Este es el documento. 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 Unos padres pusieron una cámara en su habitación debido a que su pequeño hijo siempre apoyó. aparecía en un lugar diferente a donde lo dejaban durmiendo, lo que registran es escalofriante, ya que al parecer algo invisible se trata de llevar al bebé. Vamos a ver este impactante documento. ¡Suscríbete al canal! Nicolás Flores nos envió el siguiente video. Un joven comienza a escuchar ruidos en su habitación en la madrugada. Cuando decide ir a investigar de lo que se trata, se topa frente a frente con algo que simplemente no puede creer. Esto fue lo que le sucedió. Nicolás Flores, seguro debe estar en el río también. Este gato es lo que quiere comida. A ver si se me quita el frío. No voy a echar una chena. No voy a echar una chena, chinguesa madre. ¿Cómo voy mexicano? ¿Qué pedo? Dios mío, no, 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 no. Oh Dios, 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 Dios. Tiene hambre se... ¡No! 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 Gracias por acompañarnos en este viaje sobre natural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!